Ha sido un rechazo y a modo a primera vista, como lo estoy llamando. Artístico, ¿eh? Artístico. La voy a quitar a la señorita Coqui Ramírez. Amor artístico, me encantó. Buenas noches mi corazón, querida. Están viendo esto de un balcón, ¿eh? Por ahí se empieza. Por ahí se empieza, sí. Estamos solteros los dos, ¿no? Qué onda, chau. Ya me pasó cuatro canciones por WhatsApp. Imagínense lo que es para mí escuchar esas canciones. Las cuatro canciones que hizo siempre con guitarra. Y entonces, ¿qué hacemos? Hoy nos pusimos a cantar el aeropave que espontáneamente se le pinchó la rueda al avión y quedamos ahí, que se lo jura. Así que, ¿qué hacemos? ¿Dó? ¿Dó? Como pasos de carnavalidad y quedando cantando por todos lados. ¿Vas con guitarra eléctrica? ¡Ay, Dios mío! Qué nervios. No tengo la letra, así que al que ayudan ustedes, dedicados a todas las más mis presentes. Este hombre es un poeta. Casi, por supuesto, no tengo la letra. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video